Tengo aquí una Kangoo del año 98 y se me ha ocurrido ponerle en contrarrevoluciones porque este modelo no lo traía. Voy a ponerle contacto, ahí el contacto, no la luce de posición porque es que el cuadro no se ve nada. Este cuadro no trae contrarrevoluciones y me he entretenido en ponerle uno. Bueno, aquí, que poco se ve. Bueno, esto aquí era el display de la radio y como ya me cambié la radio y le puse otro, pues no le hacía falta y lo he quitado y lo he puesto en cuenta de revoluciones. Me hacía gracia y bueno. Sinceramente, diría, no es muy práctico porque con el sol, con la luz diurna, no se ve muy claro. Es un poco incómodo. Lo digo porque no... Esa es mi opinión. Y bueno, habéis quitado contacto, lo voy a poner y lo voy a poner en marcha para que se vea. Bueno. ¿Veis cómo va? Oscila un poco porque como es digital, pues claro, lleva los números para indicar las revoluciones. Y luego esta franja que te va indicando también la lectura de las revoluciones. Me falta con un tacómetro sincronizarlo perfectamente. Ahora está más o menos a ojo, ¿no? Bueno, mira. No le quiero dar mucho gas porque en frío no es bueno los motores o no es aconsejable. No le quiero dar mucho gas. Por lo menos... Esa es mi opinión. Bueno. Ya veis que... En fin, es una cosa más. En fin, ya veremos si luego más adelante no... No lo modifico y lo coloco en otro sitio. Ahora lo que pasa es que es de noche y bueno. Vamos a ver. En fin, ya veremos con el tiempo que hago, ¿no? Bueno. Pues nada. Lo dejamos aquí. Hasta luego. Siti the 실제로 high the price of the ton de solo, no. Sonido. Sonido. Obito. Sonido. Sonido. Solido. Sonido. Sonido.